Maribel Guardia se retirará por un tiempo a causa del fallecimiento de Julián Figueroa. Maribel Guardia es, sin lugar a dudas, una de las celebridades más queridas y aclamadas del mundo del espectáculo en México. La actriz ha logrado construir una carrera próspera en nuestro país y gracias a ello actualmente cuenta con el apoyo incondicional del público que la conoce desde que era tan solo una jovencita. El amor que la audiencia siente por la actriz es innegable y como prueba solo hace falta ver su cuenta de Instagram en la cual constantemente publica fotografías y videos de su vida diaria que se llenan de apoyo y de comentarios positivos de parte de sus millones de fans que la apoyan en todos sus proyectos. Pero más allá de eso, la famosa también ha contado con sus fans cuando de tragedia se ha tratado, pues en meses recientes, posterior al fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, la actriz se ha llenado constantemente de amor, pues sus fans saben que, a pesar de mantenerse activa en la industria, está sufriendo mucho la ausencia tan repentina de su hijo. La actriz tuvo que pasar por el fallecimiento de su hijo mientras era partícipe de una obra de teatro, además de que en ese momento tenía varios proyectos en curso de forma paralela y fue su decisión seguir con ellos hasta finalizarlos, pese a su dolor se mantuvo activa y cumpliendo con sus responsabilidades. A muchas personas les pareció que fue una decisión llena de fuerza y de compromiso y que demostraba su amor por su trabajo, pero de igual forma, sus fans le han estado pidiendo que se tome un tiempo para hacer realmente frente al luto que debe estar viviendo. Por ello ahora la actriz, tras terminar las grabaciones de un programa de televisión del que es parte, ha decidido darse un descanso merecido para poder recuperarse emocionalmente del fallecimiento de Julián. Así lo reveló en una entrevista para un programa de espectáculos. Ahorita necesito un tiempo para mí, voy a seguir en el teatro, pero tener un tiempo para mí, ya había dejado de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así. Fue lo que respondió cuando se le cuestionó sobre lo que haría con su tiempo libre. La actriz detalló que, al menos por un tiempo buscará dedicarse a su familia completamente, manteniendo solo sus compromisos en el teatro pero ya no estará involucrada en proyectos televisivos durante un tiempo y pese a que sus fans van a extrañar verla en televisión, han reaccionado de forma positiva ante la noticia.